Voy por la vida y vanando otras pies Como un estúpido Mas cada día yo pienso esta vez Será lo último No sé qué hacer, no sé cómo evitar Ir por el mundo así Siempre dispuesto para tropezar Lo mismo aquí que allí Creo que haciendo el tonto por la vida voy Creo que en medio de un merengenal siempre estoy A cada paso que doy Ir de narices contra una pared Resulta cómico Más repetirlo una y otra vez Es un mal crónico Creo que haciendo el tonto por la vida voy Creo que en medio de un merengenal siempre estoy No sé qué hacer, no sé qué hacer para evitar el tropezón No sé, no sé qué hacer para encontrar la solución A cada paso que doy A cada paso es un salto mortal Algo enigmático A cada paso es un paso fatal A un fin dramático Y sé, y sé, que soy casi un peligro único Y sé, y sé, también que soy un caso único Yo sé, y sé, y sé, que soy un caso muy especial Yo sé, que soy un caso muy especial A cada paso que doy Yo sé, que soy un caso especial A cada paso que doy Creo que haciendo el tonto por la vida voy Creo que en medio de un merengenal siempre estoy A cada paso que doy 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 A cada paso que doy